Esta tarde especial, vámonos, dice, para ustedes esta tarde, para el rojo, échale Ruth. Oiga el ritmo de Colombia, tiene sabor tropical, tiene plomo a candelar, no hay quien lo pueda igualar. Cuando suenan los tambores, la guayilla va a temblar. Baile el gordo, baile el flaco, no hay quien lo pueda igualar. Cuando suenan los tambores, la guayilla va a temblar. Suenan los tambores, oye los sonar, el que quiera el tan sabroso que se venga a Guarachaca. Echale bonito, papá, estamos al aire ya. Oye los sonar, el que quiera el fraco, el que quiera el tan sabroso que se venga a Guarachaca. Suenan los tambores, oye los sonar, oye los sonar. Suenan los tambores, oye los sonar. Suenan los tambores, oye los sonar. Que venga el saxomón. Que venga el saxomón. Que llores el sax. Que llores el sax. Que llores el sax. Oye los sonar. Ahora que suene. Que suene el acordeo, papá. Para Guadalupe Soco. Con la banda de Marinalco. La nos acompaña. Para su chalán. Para chalán y uno hasta Marinalco. Guadalupe Soco y con la chalabanda. Que está con nosotros, ándale. Que suene el saxomón. Ritmo. ¡Qué bonito suena el sax! Esta tarde la rupa. Permita Zaragoza. ¡Suena los tambores! ¡Suena los tambores! ¡Oye los sonar! ¡Ahora que llora la corión! ¡Ahora que llora la corión! ¡Suena los tambores! ¡Oye los sonar! ¡Echemos unos tambores, papá! ¡Echemos unos tambores, papá! ¡Suena los tambores! ¡Oye los sonar! ¡Qué bonito suena! ¡Suena los tambores! ¡Qué tambores, qué tambores! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ya verá! ¡Llegaron los picantes de la salsa! ¡Coda la banda Santa Cruz! ¡Adi Zapán! ¡La bizcocho mami! ¡El Luigi! ¡El papi mami! ¡Ese chile es lleno del sabor de la rupa! ¡Qué milagro, papá! ¡Cuánto tiempo sin vernos! ¡Adené! ¡Como dice el acordeón! ¡Como dice el acordeón! ¡Llegaron los vagos 13! ¡Piscos recto! ¡Piscos titanía! ¡Ándales un rubazo, papá! ¡Oye los sonar! ¡Vamos, vamos! Señor, el acordeón Y dice que dice Vamos, bonito Se chula la trompeta, papá Gallego Juan Carlos Tejas Que a plena rueda de corazón, no denle gracias Vámonos Con los vagos 13 discos meco Chicos titan y sonropazo de corazón Próximo 28 de enero Vestejados los 15 años de Yuritzi Guadalupe Se presenta el sonido cobrano Sonido verraco Ambos con equipo Visita a los padrinos y producciones Lupillo Suena en la coñón Ya nos acompaña Eva González Que llores acordeón, papá Que llores bonito Llora sabroso Suena en la coñón Oye lo sonar Vamos, su sabor Suena en el chancho Esta tarde la rupa Permítas a la cosa Ahí va, ahí va Oye lo sonar Oye lo sonar Suena en el chancho Vengan los tambores Que vengan los tambores Que suenen los cueros, papá Amor a la buena música Chamacos, mis robotas Para Roger, la muñeca Vampiro, Charal Blacoyos La banda de Tascala, la bella Mátales un romazo, papá La banda de Tascala, la bella Ay, caramba ¡Fue la banda de Tascala! ¡Oye lo sonar! Último acordeón porque se van Último acordeón porque se van Sonido la rumba Desde la ermita Zaragoza La, 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 la